Si realmente se hiciera una buena gestión de los residuos sólidos urbanos, la quema o el incendio o la propagación del fuego tiene muchísimas menos posibilidades de que si no se hace una buena gestión. Y es lo que nosotros apuntamos a que haga el municipio. A ver, si se trabaja en frentes pequeños, digamos, de enterramiento, y diariamente o cada dos días se hace una capa de suelo sobre el material o residuos acumulados, seguramente el foco incendio, si se genera, sería muy chico y se puede controlar rápidamente. Ahora bien, si la gestión no es la correcta, tenemos focos importantísimos como el que hemos tenido hace dos días atrás.